Llega un día en la vida en el que te quieres ir a Australia. ¡Pero cuánto dinero necesito! Hoy te lo contamos en un minuto. Nos vamos a poner en el supuesto de que quieres estudiar inglés y por tanto que vienes con visado de estudiante y que eres de España, Chile o México. Así que, allá vamos. Los cursos de inglés suelen costar entre 200 y 300 dólares a la semana. El visado cuesta 575 dólares. El seguro médico, entre 40 y 50 dólares al mes. Y el vuelo de ida puedes encontrarlo por 1000 dólares. Y ahora vamos a hacer un ejemplo real. Si quieres estudiar 6 meses de inglés, que serían 9 meses de visado, con vacaciones, la escuela te costaría entre 5000 y 7000 dólares. Pero bueno, que no te preocupes, que puedes financiar el curso. Así que en realidad solo tendrías que pagar la mitad. Ahora sumar el seguro médico, el visado y el vuelo. Por lo que la media de todos estos gastos harían un total de 8000 dólares. Pero como el curso se puede pagar a plazos, el primer pago total sería de 5000 dólares. Que si lo pasamos a euros, significa que con 3000 euros ya puedes venir a Australia. Pero que no se te olvide ahorrar para cuando vengas. Que todavía tienes que encontrar casa, buscar trabajo... Pero... eso no tiene agua. Y si quieres saber cuánto te costaría a ti venir a Australia, envíame un mail a avi.aussaltaaustralia.com o escríbeme por redes sociales. ¡Te vienes!